Tomando claves y armas Convoi van en caravana Todos van cuidando a Sergio Y por dos rabios se habla Porque checan el terreno En camionetas blindadas Armas cortas, también largas Con tubo y lanzagranadas Pechera pasa montaña En camionetas clonadas De las fuerzas especiales Que Sergio asuman con carga Ha tenido unos disgustos Por la sierra ya en Nogales Más de importancia ninguna Eso de sobra se sabe Porque el señor es de altura No se fija en novedades Basta con un celular Para mandar gente obviable Tiene mucha gente al mando Y gobierno va a arreglarse Cuando va a vendarse un jale Van los pierros por delante No ocupo traer escolta Ni tanto cuando han armado Trae técnicas militares Hace tiempo fue soldado Tiene porte de grandeza Y entre grandes valorados Montenle tiro a sus fierros Ponerlo en el gatillo Porque vamos con el jefe A escuchar a Torbellino Porque repartió los verdes Pónganse todos al giro Más de importancia Porque lo que son Tiene la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costarle le pagas Gracias por ver el video.